Muy buenas, en el capítulo anterior Alan y Casey deben sobrevivir a un ataque de los sectarios. Seguimos con el capítulo 8 de Alan Wake 2 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Había vuelto, no conseguí escapar, la presencia oscura ha ganado. Había visto el título de otro manuscrito, el regreso, no recordaba haberlo escrito pero me resultaba familiar, era importante, debía encontrarlo. El tablero de tramas estaba vacío, necesitaba otro borrador, vuelta a escribir, hay que escribir. Haría otro borrador de la iniciación para ir a la torre del parlamento con otra escena. Scratch trascendía del lugar oscuro para atrapar a Alice, estaba fuera, pero en peligro. Vale, volvemos otra vez a la entrevista. Me alegro veros, nuestro invitado es Alan Wake, queríamos hacer algo distinto. Había vuelto y podía recordar, sabía cómo funcionaba, podía tomar el control, no más sorpresas. ¿Con qué demonios lucha en la oscuridad de la noche? Junto a nuestra banda, los divinos All Gods of Asgard, tenemos un tema especial hoy. Se llama Heraldo de la oscuridad, aunque a esta sección la llamo la historia del viaje de Alan Wake, el musical. Hacemos lo mismo de siempre, charlar, pero en vez de hablar, contamos. Vamos. Estaba arrancada por fuera. Vale, aquí es donde puedo grabar. Trabajar. No, 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 no. Vale, aquí es donde está. Vaz. 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 Trabajar. Gracias por ver el video Vale, me está diciendo que vaya por ahí En el eye of the darkness, your light So you were drawn to stories early on My dreams would light up my imagination And you had nightmares night and day Yeah, but with the clicker I chased those frights away Oh, you! So true So here's the tool of hope to remember Visions that come true And the lights will still The main champion of light I'll show you the herald of darkness Lost in the memory of the night Dive them to fill the surface Por fin Y el premio es para... I'm awake And all your stories of crime and chilling thrillers Of hard-boiled killers became bestsellers It was all too much I had to get away Yeah 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 ¡Gracias! Ah, vale. Me estaba equivocando de sitio. Es por aquí. Pero ¿por aquí por dónde? Ah, por la puerta. No, aquí. Esto se ha abierto. ¡Gracias! ¡Gracias! He saltado algo, me da mí, ¿eh? No puedo usar la luz aquí. No puedo. Ah, no sé qué hacer. ¡Gracias! 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 No, otra vez no. Ah, qué manera de encasquetarte temas musicales. Just one shot, one more chance For him to save their marriage Away from the city A romantic gathering Vale, lanza bengala And it couldn't be much clearer A war meets its warrior True and right The darkness within The darkness within I've seen her drowning We'll see from the darkness on the moon I'll show you the hero of God I'll stand a never-ending night Time and deep to the surface Ah, a este no lo vi A ese no lo vi Diría que había dejado ya atrás todo A toda la gente A ver, voy a usar la pistola And it couldn't be much clearer A war meets its warrior True and right The darkness within The darkness within I've seen her drowning We'll see from the darkness Of the land No I'll show you the hero of God no con demasiado juntos la bengala y va bien ahí quizá cuando haya uno solo usar la pistola hay uno detrás, ¿verdad? sí no tengo pila lost and never-ending night tyranted to the surface ¡Vamos! Munición de pistola, munición de lanza bengala y la... vale, no me puedo curar. Ahí sí. Ah, este fue el que me mató antes. Ah, este fue el que me mató. Ah, este fue el que me mató antes. Ah, este fue el que me mató antes. Ah, este fue el que me mató antes. La nuna, voy a colocarlo aquí. Ah, ya veo. Ah, qué complicado. Este juego no está hecho para muchos enemigos. El personaje no esquiva tan bien. Bueno, está hecho así. Está hecho adrede. Oh, tengo que volver a empezar desde cero. Qué rollo. No. 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 Esto lo voy a colocar aquí, que va a ser más fácil. Ahí, detrás del árbol. Ahí, detrás del árbol. Ahí, detrás del árbol. Ahí, ¿dónde me he metido? No sé dónde me he metido. ¡Qué complicado! Ahí, detrás del árbol. ¡Al momento para cargar! He dejado atrás. A ver, por aquí, por aquí, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a pasar... Es todo ahí. ¡Gracias! 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 juntos, eso es lo que quería hacer antes lo segura, pero falta... ah, mira, mira, creo que este es el final ya y otra vez vuelve a empezar, otro ciclo de estos, igual que el del pozo no ha estado nada mal a ver, vamos a alinear esto otra vez, esto no se acaba nunca musical, fin de la canción, venga, a ver si es verdad infancia, estaba atrapado en un musical The All Gods of Asgard viviendo el trauma de las pesadillas de mi infancia ascenso a la fama, estaba atrapado en el musical obligado a enfrentarme a mis problemas y fracasos incapaz de asumir el aparente éxito de mi historia Bright Falls, atrapado en el musical regresé a los acontecimientos que me habían traído aquí a enfrentarme a la presencia oscura en Bright Falls en 2010 con Alice luz contra la oscuridad me esforzaba por encontrar la salida del musical y poder continuar mi viaje a través del lugar oscuro vale, ¿qué vas a hacer? escribir el final no, no va a escribir nada o hay que colocar algo aquí el estribillo final conduce al final culminante de la canción venga, creo que es esto ahora sí vas a escribir debes encontrar la salida por aquí no, 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 no no, 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 no Y yo que creía que este lugar no podía ser más raro aún Y que lo diga Te atrapa, eh Salir del estudio Teníamos el mapa, ¿verdad? Este es el vestíbulo ¿Podemos salir por la puerta principal o hay que dar otra vez toda la vuelta? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!